El vicegobernador Osvaldo Jaldo recibió a los representantes de UOLRA, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, encabezado por su secretario general José Bustos, y a Benito Aguilar, presidente de la Cooperativa Ladrillera del Este. Recibirlo a la Unión de Ladrilleros, sección Tucumán, conjuntamente con el presidente subrogante de la Honorable Legislatura, y bueno, no nos olvidemos que veníamos con una actividad de la construcción pública parada, la construcción de obras privadas parada, por lo tanto se ha resentido también la actividad de los ladrilleros en la provincia de Tucumán. Hay 5.000 familias que hoy no están trabajando, hay 5.000 familias que están pasando una situación muy complicada, muy compleja. Agradecerle al vicegobernador y al compañero Regino Amado por habernos recibido en la legislatura, y bueno, la verdad que una reunión muy productiva, sabiendo de que todas las necesidades que sufre el sector ladrillero, y eso estuvimos hablando hoy con el vicegobernador, para que nos ayude la familia ladrillera, hoy está sufriendo una necesidad social muy importante. Por eso nosotros vamos a estar a la par de ello, y vamos a ver desde la legislatura, qué mano transitoriamente le podemos ir dando, para alivianar en parte los problemas que hoy están teniendo las familias que viven de la producción, de ladrillo. Hasta tanto se normalice la construcción privada y pública.